Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer esta presencia tan multitudinaria para la toma de posesión y, sobre todo, felicitar por los nombramientos a todos los altos cargos que hoy habéis tomado posesión. María José, Ángel, Jorge, Rafael, sois cuatro grandes profesionales con una trayectoria, unas capacidades, actitudes y experiencias más que demostradas para acometer con éxito esta nueva etapa de vuestra vida. María José, tienes ante ti muchos retos, pero, sobre todo, la potenciación de la agroindustria como motor de desarrollo del medio rural y la puesta en marcha de la cadena alimentaria en Castilla y León, que serán claves para tu trabajo y el de todos nosotros en estos próximos cuatro años. Ángel, ¿qué voy a decir de la política agraria comunitaria? Una nueva PAC 2023-2027 con enfoques muchos más ambientalistas que los actuales, en la que habrá que pelear por conseguir fondos suficientes para garantizar la competitividad de nuestros productores, impulsar las medidas agroambientales y potenciar y desarrollar un poco también la agricultura ecológica. Y, eso sí, mantener a Castilla y León como la mejor comunidad autónoma de España en la gestión de las ayudas de la política agraria. Jorge, tu compromiso con el mundo rural es claro. Hay que conseguir atraer a los jóvenes y a las mujeres al campo, impulsar la sucesión de las explotaciones, incrementar la formación y acometer el mayor número posible de inversiones en infraestructuras. Rafael, yo creo que es el momento ya de dar el mayor impulso al ITACIL, de abrirnos más a las empresas y al sector, de seguir con la investigación y con la innovación tan importante que está desarrollando el Instituto, seguir potenciando la ejecución de infraestructuras y también potenciar los alimentos de calidad. Yo creo que Tierra de Sabor tiene que seguir cogiendo un impulso para los próximos cuatro años. Tened claro que estos retos no los vais a cometer solos, sino que vais a contar con el apoyo total de Pedro, de Joaquín y mío. Pero, evidentemente, no solamente eso es suficiente, sino que vais a contar con el excelente equipo humano que tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Finalmente, quiero agradecer tanto a vosotros como a vuestras familias el esfuerzo que va a suponer este nuevo reto en vuestra carrera profesional. Muchas gracias.